En La Razón hemos emprendido un cambio profundo, manteniendo por supuesto lo que es nuestra línea editorial, que no se ha modificado desde que se fundó el periódico. Lo que hemos buscado es modernizar el producto, hemos hecho algo tan trascendente en cualquier periódico, que es modificar la cabecera. La cabecera se va a parecer a otras grandes cabeceras que hay en el mundo, con un estilo que nos parece que es más adecuado y moderno a los tiempos que vivimos. Este periodo de pandemia que estamos viviendo lo que ha servido es para poner en valor algo muy importante que es la información de calidad. Y ahí se ha demostrado que los periódicos, los grandes periódicos, los periódicos que tenemos una tradición, pues hemos podido informar con rigor, con veracidad, aquello que los ciudadanos querían saber, alejada de los bulos, los rumores. Por tanto, nosotros nos hemos mantenido en la línea en que estábamos y esa línea es la fuerza que nos da para emprender esta nueva etapa, donde con los compañeros de la redacción hemos rediseñado el periódico para hacerlo más ágil, de mejor lectura, una lectura más cómoda. Lo más importante sigue siendo el contenido. Nosotros lo que no queremos es que cuando ustedes por la mañana cojan el periódico, les parezca un periódico el día anterior. No. Nosotros somos una cabecera con dos ediciones. Una edición de papel y una edición digital. Y las dos son muy importantes para nosotros. En las próximas semanas, ustedes se van a encontrar en la edición digital el diseño más moderno, más cómodo, más rápido. Siempre pongo el ejemplo que los periodistas de los periódicos de papel pasamos cada día un examen. Cada día. Ustedes pueden decir, qué buen periódico hoy, mañana, no nos ha gustado tanto, el día siguiente nos ha gustado. Espero que siempre a partir de ahí digan, nos ha gustado mucho. Insisto en ese esfuerzo, en este rediseño, que lo que busca es adaptar la razón a lo que es la realidad del periodismo del siglo XXI.